Hola que tal gente de YouTube yo soy AKPGamer y bienvenidos todos todos niños niños y niñas y niños y niñas y mosquitos que están en mi pinche cuarto porque me están jodiendo queréndome chupar la pinche sangre sean todos bienvenidos al Metal Slug 1 si a huevo el Metal Slug está de regreso en mi canal en el episodio en el episodio idiota estás wey en la serie anterior de Metal Slug nos chingamos el Metal Slug 2 completito al día todo el pinche capítulo sin hacks y nada el Metal Slug nos lo pasamos completo el 2 la primera serie terminada en mi canal y bueno sé que nadie me importa ese pinche chingaderas que estoy diciendo y vamos con el pinche Gempi directamente es que vamos a misión principal que pinche Carlos Beauty ni que mis nalgas aguadas de aspirina este era mi pinche Carlos Beauty de mi infancia neta gente neta que pinche Carlos Beauty estaba más pinche más pinche hardcore que Carlos Beauty no este este pinche juego estaba más hardcore que el Carlos Duty y muchos no me dejarán mentir pero es cierto este juego estaba menos hardcore bueno más hardcore que el Carlos Duty como en las maquinitas lo pasábamos con un peso y los que lo pasábamos con un peso son una porquería en serio y la verdad si extraño esas maquinitas de Neo Geo en las cuales jugabas Tejuino Fighter quien se acuerda del Tejuino Fighter ay la verga ay la verga ah pinche helicóptero ahí está perfecto una cartita de amor bien espero y no no tenga lag el juego para nada he estado testeándolo para que no de lag para una puta madre wey te vas a morir hijo de tu puta madre esta este como se estaba comentando estuve testeando el juego varios días tanto grabado y no grabado para que no diera lag ahorita pues la pantalla se ve chiquita pero ya en youtube se ve bien pinche animal bien pinche ay cabrón ay cabrón ay me la dan ay me la dan ay 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 y que nada de andarlo pasando cada capítulo un pinche que pinche y este show o nivel de metal es la en el mis nalgas vamos a darle hasta que me enfade y hasta que me enfade hasta que me machos wey de machos que anda pichí pisionero cacas ven tú también me ven a que vengas wey vamos a darle a el masuki se llama el masuki así así como dije así se llama el wey este el musasuki así hay cabrón me quiere dar sus besos sus besos me los quiere dar todos todos no me dio nada no 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 quiero tus besos muérete 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 cabrón tú no mereces vivir wey a la verga hay que me la da hay que me la da hay que me la da ay wey me dio ahi estamos bien pichis por eso le dimos plene al monsuki es así se llama así lo llamaron los creadores así lo llamaron el monsuki así y bien liberamos no se cuantos pichis pisioneros a tres mas el metal slag y ganamos muchos pichis puntos bueno gente vamos a darle al al pinche nivel dos a ver como nos va y vientos misión el tor go 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 vientos a ver muéranse todos a ver que estas pichis banderillas me encantaban darles así porque aparte me daba puntos y luego el ay cabrón ay muérete ay tú también muérete ay tú también muérete luego también el relojín no el relojín no te da puntos pero esta pichis banderilla si te da puntos y este cabrón no vamos a tumbar cabrón a tu chingados que te querías matar o que cabrón no mames wey te hiciste emo a ver tú 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 te mueres a la verga tú 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 también te mueres a la verga con cuidado aquí pasamos por aquí tú a la verga también con cuidado aquí ahí viene este cabrón de la bazooka que la verga ay wey la sentía adentro wey a ver tú te mueres tú te mueres tú te mueres tú también te mueres órale ahí está perfecto tú también te mueres tú te mueres tú también y tú tampoco mereces vivir muere ja te mate ja te mate a ver ay cabrón a ver tú muerte tú 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 qué chingados haces ahí a ver según mis nervios puedo agarrar esa latita nunca puedo agarrar esa pinche lata ahí brinca ahí brinca prisionero me agarras la rocklauncher tenemos la pinche rocklauncher muerte pinche tanque caca que pendejo me pare a ver a ver a ver a ver a ver muéranse que pensaron que la capa y ganó de sobrevivir tanto si pichis de eso ni verga parada nosotros nosotros somos como el ave fénix resucimos de las pichis cenizas nosotros bien a ver tú por el viento a no mames me caí no pesecito me mató el pesecito a ver tú mere tú mere y que chingados que fue eso a ver tu muerete tu muerete y tu muerete y tu muerete bien tus vientos muerete 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 porque pendejo que va saliendo y lo agarramos a pinches plomazos y está bien pinche imperativo a ver ok ya tranquilízate capilla y me lleva a cachalas a cachalas wey a cachalas wey mira mira regalitos para todos wey a ver a ver la shotgun a ver quiero shotgun muere ay cabrón no 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 mames no pescadito ahora no me trago el pescado bien muere perfecto muere prisionero para acá muere tú tú también y tú también por qué por qué no merecen salir en este gameplay solamente tiene muere te hijo de tu pinche madre muere que brincas cabrón te vas a morir de todos modos o la pinche tanque hola 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 al ambiente también se mueren para los que no sabían los tanques también se mueren bien ustedes que verga están haciendo y arriba también se tienen que morir porque porque yo soy el salvador del mundo mundial y de este planeta de este planeta porque porque ustedes se tienen que morir porque ustedes no creen en dios pichis incultos pichis ateos no creen en diosito pichis putos ahí está cabrón me va a dar con sus dedos ay 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 vamos con los dedos de esta chingadera a ver qué vas puede pasar a ver te doy con la pinche heavy machengón hoy ya se me acabó la pinche heavy machengón a ver a ver hay 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 me da con sus dedos ay cabrón casi ahi está somosotros somos pros qué chingados este cabrón pinche macheta entra ahí a ver aquí tú 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 ducate tenemos rotами letales y otro a través A ver, que aquí todos los que salgan aquí se van a morir Porque están bien idiotas, ¿no ven que traigo un pinche tanque? Vienen cabronados Se van a morir todos, se van a morir, se van a morir Se van a morir, güeyes Ni hacen el pinche intento de venir a... ¡Ay, cabrón, una granada! De venir a matarme, no hacen nada los güeyes ¡Ay, cabrón! ¡Ay, la siento! Chingas a tu madre, güey A ver, vamos a atropellarte A ti también vamos a atropellarte Vamos a agarrar gasolina Vamos a matar a Mordor Y nos vamos a subir al trenesuki Así, así en ese pinche orden lo vamos a hacer A ver, ¿dónde estás, hijo de la chingada? Aquí te estoy esperando, mire, mire, mire mi tanquezuki ¿Qué es la chingada? ¡Rale, rale, 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 rale! ¡Ay, ay! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Aguas con este, aguas con este! Ahí está, bien, 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 bien Aguas, 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 güey ¡Ah, bien, acá, bien, cabrón! A ver, ¿qué es la chingada? Yo tengo un pinche tanque bien cabrón, eh La neta Es nuclear ¡Aguas, güey! Aguas porque es nuclear ¡Órale! ¡Órale! ¡Ay, cabrón! ¡Órale! ¡Ahí está! Tengo 25 cañonsukis ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí las bolas! ¡Ahí las bolas! ¡Ahí las bolas de morder! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está, ahí está! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Muy, muy cabrón o qué? ¡Muy, muy cabrón o qué? Yo te voy a dar para tus chicles, güey Te voy a tumbar ¡Te voy a tumbar, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, no te creas, güey No te creas, güey No te creas, güey No te creas, güey Aguanta Aguanta Aguanta, cabrón Aguanta ¡Ay, cabrón! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Dale, güey! ¡Ah, dámame! ¡Ahí está! ¡Somos bien pinches, güey, nosotros! ¡A huevo! ¿Qué? Yo estoy cabrón Ese güey está bien pendejo Por eso lo maté, güey Bueno, gente Espero que les haya gustado El gameplay de hoy De Metal Slug Regresa el Metal Slug Al canal Dale like al video Si te entretuvo O te gustó O te orgasmiaste O no sé Dale like al video Yo soy AKPGamer No sé, espérense Este, suscríbete al canal Si quieres ver más gameplays Como este Sígueme en Twitter En arroba AKPGamer Aquí abajo Te dejaré mi página De Facebook Para que vaya Si le des like Si quieres Si no, no, cabrón Si le das like Significa que me amas En secreto Y así Punto Recuerda Si la vida Recuerda Si la vida te da la espalda Agárrale las nalgas Bye Yo soy AKPGamer Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video